Tenemos tres días feriados que es el día lunes 17 en homenaje al fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes que es también un feriado nacional el día jueves 20 que es día de la bandera y el día viernes 21 que es feriado puente estos tres días de la semana que viene como decíamos son feriados nacionales no se trabaja los feriados nacionales pero bueno nosotros también entendemos desde el sindicato que nuestra actividad de comercio necesita trabajar teniendo en cuenta toda esta situación que está viviendo el país y que Santiago del Estero no es la excepción nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo con la Cámara de Comercio bueno porque principalmente porque los comerciantes hacen trabajar a los empleados y no pagan nosotros no tenemos problema de trabajar los días que tengamos que trabajar pero el problema radica aquí que no podemos hacer ningún acuerdo porque después no pagan los feriados como corresponde entonces nosotros desde el sindicato decimos bueno los feriados no se trabajan si trabajan hay que exigirle los pagos entonces estamos pidiendo a los empleados que aquellos que trabajen o los llamen a trabajar y sepan de que después no le van a pagar que nos avisen para que nosotros hagamos un relevamiento con la Secretaría de Trabajo para después exigir ese pago lamentablemente como digo no podemos llegar a un acuerdo porque a nosotros nos gustaría llegar a un acuerdo y bueno todo el comercio va a trabajar normalmente el día feriado pero lamentablemente después tenemos esta situación de empresarios que no pagan lo que corresponde por ley o sea el pago doble por el día feriado lo que está sugiriendo la Cámara es trabajar dos de esos tres días Sí, la Cámara de Comercio ha publicado que va a trabajar o sugiere trabajar el día lunes 17 y el día viernes 21 como digo, a ver, también es una cuestión de criterios el día lunes después del día del padre de las ventas que va a haber seguramente por el día del padre el día lunes creo que no ya hace mucho tiempo que vienen coincidiendo los feriados el día lunes después del día del padre yo creo que no tiene sentido abrir sería cuestión de ver el día 20 quién abre y el día 21 también quién abre o sea, más que todo los que paguen el doble como corresponde por ley